Por Damonte llega el juvenil, pasó solo, penal para Central No dudó Favale o derribado Díaz Todo arranca en la izquierda, en el mano a mano entre Di María y Martínez Atención con lo que hace Martínez porque va a ser determinante en el desarrollo de la jugada De Di María para Damián Díaz, mano a mano con Damonte que lo espera paradito Y ahí se suma Martínez Entre los dos podrían haberlo tocado Da la sensación de que se tira el atacante de Rosario Central El Kiri contra el mono Llega González ¡Gol! 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 De central el Kiri González Bate a Chicago Cae el conjunto dirigido por Ramaciotti La del Canalla 1-0 Por el medio de Nahuel Pan, marcado por Asconzabal Se queda libre, Raldes Juega en la izquierda Carranza, tomado por Ríos Avanza Chicago, ahora ataca, centro para Higuaín ¡Se lo perdió el Pipita! En la jugada magnífica de Chicago Carranza lo observa Sánchez, jugo corto para Higuaín La descarga para Carranza, está marcando Ríos El zurdo propone, colocó el centro para Nahuel Pan Llega también ¡Soto! ¡González Soto! ¡Asconzabas! ¡González Samos central en la línea! Llegan siempre tarde los jugadores de central a la marca de mano a mano El Kiri primero neutraliza Y luego, cuando le queda el rebote a Soto Dándole con su pierna izquierda La más hábil Solo Asconzabal le dice que no al empate de Chicago Ya no podía hacer nada Álvarez Ramaciotti miró su banco de suplente Hizo la señal de qué suerte tiene este equipo Estes días esperan el punto de penal Caraglio para el segundo gol Ganó el sector Díaz, puede rematar en caro Tocó para Caraglio ¡Oh! El mono Navarra Montoya Amortigó el disparo Final de la parte inicial Central 1 Golta del Kiri González Chicago 0 en Rosario En Tens Sports Hacemos un quiebre y te dejamos con ventaja Porque te presentamos Lo mejor de lo mejor Del tenis internacional Porque en breve Vas a poder disfrutar de los mejores jugadores del circuito en ATP de Munich ATP de Pechal ATP de Jale ATP de Holanda ATP de Shtar ATP Además En abril Estaremos junto al equipo argentino de Fed Cup Que disputará las series de la zona americana por un lugar en el grupo mundial No te quedes afuera del mejor tenis internacional Y seguí conectado al circuito En Tens Sports En Tens Sports En Tens Sports El Kiri González Caraglio Se apoya en González otra vez Sale contra él Martínez Gana el de Central Tocó para Díaz Abrientado Cafocabici Remata Díaz Gol 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 De Rosario Central Gol De Central Fue muy oportuno el equipo de izquierda Por eso es obligar a Jaruch De Cali ¡Gracias! 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 ¡Salirá la gente! ¡Salirá la gente! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso grande! ¡Es un equipo bárbaro! ¡Vamos! ¡Es suerte! ¿Le ganaste un gran equipo? Muy buen equipo Muy buen equipo Realmente que si Muy buen equipo ¿Es un resultado que preocupa? No, no Para nada Porque perdimos bien Nos ganaron bien Jugamos bien Jugamos bien Nosotros también Y hoy ya era una deuda con nosotros mismos, de poder revertir porque resalto y digo lo mismo, no puede ser que Central se encuentre en la última posición, no es justo CT presenta los mejores ringtones del partido Racing Club En cabeza Campariolo señoras y señores, aquí está Racing ya está Racing en la cancha y ahora aparece Rosario Central En cabeza Gonzalo Belloso Central el 14 de marzo del 99 debutaba Costa con más que como técnico de la academia aquí en Rosario mientras Racing se debatía en su peor crisis de la historia ocho años más tarde vuelve a presentarse y otra vez aquí en Rosario al frente de Racing en el banco Gustavo Costa a Gonzábal, abierto al Chino Garcé a Gonzábal se lo dejaron al Giles González va dejando para el Chino Garcé, casi nueve minutos primera etapa Rosario Central cero, Racing cero le volvía a Cabral le queda el rebote hoy servido a Ledesma que le puede pegar Pegale por el primero Ledesma va encarando Pegale que está el primero Ledesma al arco respuesta de Campariolo muy bien por Ledesma mejor por el arquero de Racing vemos lo de Ledesma rompe a Cerera busca el espacio para rematar con comodidad eso le dio tiempo a dar tres pasos hacia adelante a Campariolo achicar el ángulo y sacar el remate balón al área Gonzábal afuera señoras y señores se ha salvado Racing lo tuvo a Gonzábal de cabeza el Kili González se viene central el Kili la presiona Cabrera se la deja el alquil que buena maniobra viene para Di María Angelito para el Kili balón sobre el área para Belloso y el primero defina que está tapó el arquero tapó el arquero tapó el arquero no se puede creer lo que estuvo en esta Rosario Central para la apertura del marcador sale muy rápido Campariolo no define bien Belloso tuvo tiempo Angelito Di María se desvía la pelota queda en el área viene para Belloso por la revancha no la puede encontrar le quedó al Totti Ríos al arco palo el palo lo ha salvado a Racing le rompió el palo izquierdo tremendo remate del Totti Ríos se ha salvado Racing que la pasa muy mal vuelve a llegar Central lo ha complicado con la media distancia con los remates desde afuera veremos en qué medida Central no tiene los problemas que ha tenido hasta ahora viene manejando la pelota ahora Belloso le dejan la contra Central la viene manejando el Totti Ríos espera por la derecha abierto Díaz va el Totti pasó a la pelota y es en el primero de Central se va a definir el balón al área está líquido rebote a Di María ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central al fin pudo concretar el gol del Canalla aparece Di María y lo taparon en primera instancia define el segundo señoras y señores 32 minutos primer tiempo en Rosario gana Central por 1-0 Romanioli Morales y la deja para el Fiojo va girando y pegale la mete el Fiojo para Bergesio está el empate y por arriba la termina buscando Bergesio increíble una chance que ha tenido Racing para empatar el partido se lo ha perdido Bergesio ahí la pelota la va devolviendo el Chilo Garce recuperó Di María Sevir Angelito Sevir Central por el segundo Di María ¡Ah! ¡Fuera! lo gritaron todo se ha salvado Racing Di María pone en aprietos a Racing optó por la maniobra individual en lugar de dar la pelota sabía que si pasaba de croza podía tener el remate pitazo de Monciarino y final de los primeros 45 minutos en Rosario Central le gana Racing por 1 a 0 va para Bergesio va girando Bergesio lo presionan descarga Bergesio llegará el envío sobre la área y la peina el Pigojo ¡Oh! cabezazo junto al palo aparece el Pigojo López de cabeza esta López da un paso y se anticipa le alcanza para anticiparse después no puede cabecear como hubiese deseado insiste Racing ahora croza para Baxi se viene Morales la tira Morales en la baja el Pigojo con el área el empate de Bergesio se le va demasiado larga la pelota y Álvarez se queda con el balón el arquero de Central recupera el balón Central se viene Moreira Velázquez Andrés Díaz le quedó la pelota al Quile González la tira para Andrés Díaz puede ganar y nace el segundo se viene Andrés Díaz en el área está ¡Fuera! junto al palo derecho se ha salvado una vez más Racing tenía para liquidar el partido central de las situaciones más claras que ha tenido toda la tarde toda la noche con Racing abierto expuesto y con Central dueño de la pelota lo tuvo Andrés Díaz no pudo el pitazo de Monchiarino de correcta labor y el final en Rosario Di María ha sido el autor del gol y la figura del partido le ha ganado Central a Racing por 1-0 en Argentina y el mundo elegí tu destino Aerolíneas te lleva bueno faltó poquitos pero bien estoy contento por la entrega faltó fútbol faltó un poco más se complica aquella está muy mala también pero bueno hay que seguir trabajando tenían o se debían una actuación así después del clásico tenemos que ganar como sea ante nuestra gente después de la imagen lamentable que dimos en el clásico ganarle a Racing para vos algo especial sí es especial porque fue independiente y bueno ahora se viene el clásico y ojalá pueda ganar independiente también por eso independiente y Racing entonces a este Racing independiente le puede ganar sí yo le tengo mucha confianza independiente y bueno más que nada los clásicos siempre ganan independiente así que ojalá pueda ganar todavía no podemos ganar de local va a ser un clásico y para la gente también así que ojalá que se pueda dar gimnasia y esgrima de Jujuy lo marcaba Frontini pasó día superando también a Quinteros encontró Di María en la espalda de Sabio penal cabrón Jiménez y es para Central está lejos de la jugada Jiménez ve que cae el hombre de Central apareado por Sabia después del pase de Díaz no hay falta cae por acción de juego no era penal sin embargo lo cobra Jiménez da la orden Jiménez llega Cristian González Valdivieso otra vez el arquero con el pie salvó a Gimnasia y esgrima de Jujuy caray que lo la regalaba Quinteros puede rematar la desmantelada fuera por afuera puede aparecer Costa remató al defensor gol gol de Rosario de Rosario Costa vulneraba el diviso cae el lobo ganó el caray a 1 a 0 el Rosario golazo de Central extraordinario remate de Costa nadie lo tomaba nadie intuía que podía incluirse en la maniobra que estaba por el otro costado soberbio envío de Tomás Costa el juvenil de Central lo festejó con el alma Central erró un penal pero gana el partido 1 a 0 Ricardo Gómez apunta Silva contra Damián Díaz y lo toca será amonestación visite Silva sin embargo supera la embestida de Díaz va por el otro lado Gandín el centro llegó para Gandín tendrá problemas para controlarla sin embargo se viene contra la marca de Costa no puede morir sin embargo llegó Almada el centro es para Silva ¡Gol! 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 Offside de Silva miremos la posición de Silva cuando recibe el centro de Almada el hombre del gimnasio de Jujuy está habilitado por Garcé y por Álvarez Valdivieso y Ramón Di María apura el defensor que se cae llegó el zurdo espera por el segundo gol Zilaya Zilaya ataca Zilaya va Di María probando ¡Gol! 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 ¡Qué palo sigue Damián Díaz marcado por Almada acompañe detrás la jugada Moreira propone Central así va Damián Díaz Almada no lo dejó pasar se lo perdió el Kili reventó el hierro derecho de Valdivieso es el final el Rosario Central 2 Costa y Di María el mejor del partido y gracias de Jujuy 0 sin embargo el equipo del norte no va a jugar la promoción se estampó del descenso también aire puro industria argentina chino ¿levenida? no desde el campeonato yo no me quiero ir a ningún lado es una gran satisfacción porque el objetivo era ese quedarnos en primera división da bronca terminar así ¿qué se sabe de tu futuro? no sé nada ¿te querés quedar? no sé vamos a ver